Música Antes de dar paso a este repaso semanal que hacemos todas las semanas sobre lo que acontece en nuestra particular cacánea, esta cleptocracia en la que estamos inmersos, vamos a hablar de un tema que tiene unas connotaciones más allá de la coyuntura de lo que puede suceder en una semana. Me refiero al tema de la energía, al sistema eléctrico español y todo lo que está sucediendo y que estamos padeciendo. Tenemos un déficit tarifario importante, 30.000 millones de euros, que eso va a costa, pues lógicamente, de enseñanza, de sanidad, de pensiones, seguro de desempleo, etc. Hoy vamos a poner para adelantarnos a la entrevista que vamos a hacer posteriormente un corto que se llama Pocas luces, que ha hecho un realizador canario de nombre Mauricio Valencia y que, desde luego, es muy interesante. Imagina que no tengamos que pagar el recibo de la luz externa, ni el que viene, ni nunca. Esto es posible ya, y esta es la historia de por qué no ocurre así. En 1997, ASNAR, de una manera nada transparente, pone las eléctricas en manos privadas. Una verdad se dijo ASNAR. Estamos trabajando en ello. Luego, Rodrigo Rato se inventa el déficit tarifario, un truco que permite a las empresas eléctricas controlar los precios de la energía. Estos precios se fijan en una subasta a partir del precio de la tecnología más cara, el gas natural. Así, cuando sube el petróleo y, por lo tanto, el gas, también suben los beneficios de otras energías como la nuclear. Y suben, y suben, y suben. Una estafa pura y dura avalada por el PSOE. 2004. Desde el gobierno canario se intenta mañar el concurso eólico por parte de un grupo de chorizos. La cosa acaba con el director general de industria en la cárcel. 2005. Gazcán, empresa del gobierno de Canarias, respaldada por Endesa, PP y CC, empieza una agresiva campaña para imponer el gas en Canarias, saltándose toda la legislación y la constitución. Curiosamente, las eléctricas invierten cada vez menos en el gas, porque ya nadie lo quiere. 2006. El gobierno de Canarias y Gazcán negocian con Gazprom, una empresa rusa en declive y relacionada con las mafias. Así, ¡sorpresa! Aparece una oferta de compra de la Unión Deportiva Las Palmas por parte de Gazprom, una práctica ya vieja de la especulación urbanística. Primero, monta una televisión local y segundo, financia un equipo de fútbol. Lavado de cojo y lavado de imagen. Pasamos así de la especulación urbanística a la especulación energética. Y de eso nadie dice ni... Este mismo año, tras una tormenta, Tenerife se queda sin luz y también en 2005, en 2009 y en 2010. La causa es que las torres de la luz estaban podridas. Por ahorrarse Endesa unas perrillas en mantenimiento. En 12 años, Endesa ha sido sancionada solo en Canarias en 28 ocasiones. 2009. Después de que Aznar privatizara Endesa, la empresa vuelve a ser de propiedad pública, pero de un país extranjero. Así, un elco Endesa pasa al gobierno de, adivinan quién, Berluscones. Y en este proceso, algunos amigotes de Aznar se llevan indemnizaciones millonarias. Un gran pelotazo. La situación en Canarias es casquiana. El 99% de los parques eólicos adjudicados no pueden instalarse, por afecciones aeroportuarias y porque casi todos irían en suelo rústico protegido. Y el colmo. La ley de medidas urgentes dice que el número máximo de molinos por cada parque es uno. Eso sí, Paulino Rivero sigue hablando de desarrollo sostenible. Pero insiste en que el gas se instalará por narices. 2010. En esa apuesta por las energías sucias, Red Sol sigue buscando petróleo provocando vertidos frente a la costa de Tarragona. Y en Canarias. Imaginen las consecuencias de un vertido para el turismo. Pero José Manuel Soria sigue defendiendo a muerte las prospecciones. Veamos la reacción de un español medio al enterarse de que Soria es el nuevo ministro de Industria. Este mismo año sancionan a las eléctricas y a su patronal, UNESA, por ponerse de acuerdo para dificultar la entrada de nuevos competidores y hacer controlar los precios. Pero lo mismo había pasado en 2004, 2007, 2008 y 2009. Sus ganancias en 2009 son de 7.672 millones de euros. Pero durante estos 10 años nos subieron el recibo de la luz un 31%. Y todo ante los ojos del gobierno del PSOE, el PP, fiscales, etc. Las eléctricas y la política actuando como una mafia. Pero se vislumbran a revolución. Mientras algunos ponen al planeta al borde del abismo, las renovables se están haciendo realidad en todo el mundo. Incluso en lugares sin los recursos naturales que hay en Canarias. La Arabia Saudí de las renovables, según los expertos. Imagina, podemos almacenar energía elevando agua desde la presa de Soria hasta las de Chira y las Niñas. Y cuando necesitemos la energía, bajamos el agua, produciendo electricidad con una turbina. Es decir, sería una pila recargable gigante. Pero esta energía que almacenemos tiene que ser renovable. Sería la energía sobrante de la que tú produces en tu empresa o en tu casa. Ya no haría falta Endesa ni ninguna empresa eléctrica. Sí, hay otro camino. El de la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria. Un ejemplo mundial de desarrollo responsable y proyectos innovadores. Y no estamos hablando de Urdangarín. Por este camino, podríamos alcanzar el 100% del suministro a través de las renovables, como está a punto de ocurrir en la Isla del Llare. El resto es el salvaje oeste. Es una lucha entre la dictadura de la energía y la democratización de la energía. Y tú, ciudadano, tienes la solución. Solo hace falta forzar al gobierno canario y al español a romper los intereses perversos y exigir el fin de la corrupción en las instituciones democráticas. Pero antes que nada, hazme el favor, deja sus pañales y evoluciona de una vez. Ya yo es de Ecologistas en Acción, es antropóloga y queríamos comentar contigo varios temas. Vamos a empezar con el primero, todo el tema este de la crisis energética y la situación, el modelo energético que tenemos en España. Pues un disparate, como en tantas cosas. Sorprende muchísimo que una crisis como la energética, que pone en jaque no solamente el modelo económico español, sino el modelo global económico, esté fuera del debate de las personas. Y que esté fuera del debate cuando puede tener unas consecuencias tan dramáticas. Digamos que hemos llegado a lo que se suele llamar el pico del petróleo. Ese momento es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Hasta un organismo tan poco sospechoso de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía señalaba que ese momento, el del pico del petróleo convencional, se había alcanzado en el año 2006. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir muchísimo en un mundo globalizado que podría decirse que come petróleo. Ahora mismo la producción mundial de alimentos, toda la agroindustria, es dependiente del petróleo. Pero pensemos, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. Es que en una ciudad como Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Todo lo que necesitamos para sostener a la población y el funcionamiento cotidiano de la ciudad viene de fuera. Los alimentos, el agua, la salida de los residuos... Es decir, que el modelo urbano de grandes urbes solamente funciona si hay energía fósil barata. ¿Qué es lo que se está haciendo el sistema para afrontar esta crisis del petróleo? Porque son muy conscientes de que existen. Por un lado, se intentó reflotar el discurso de la energía nuclear y quedó un poco todo en el aire tras la catástrofe de Fukushima. Pero el discurso nuclear, independientemente de lo peligrosas que son las instalaciones, tiene un segundo problema. Y es que es dependiente de otro recurso no renovable como es el uranio. El pico del uranio también está calculado para dentro de entre 40 y 70 años, según los datos que se manejen, al ritmo de consumo actual. Es decir, que si se quisieran poner más centrales nucleares en todo el planeta, simplemente estaríamos acortando ese periodo de una forma importante y no sería ni siquiera una solución estructural, además de ser muy peligrosa. Por tanto, lo que quedan son las energías renovables y limpias. Estas a las que el gobierno español les ha puesto una moratoria y que está de alguna manera tratando de controlar para que sigan siendo las mismas eléctricas las que se puedan lucrar del negocio también de las renovables. Claro, las energías renovables y limpias pueden satisfacer las necesidades humanas en un planeta con 7.000 millones de personas, pero no al ritmo de consumo actual. Es decir, que el consumo de energía global, quiera o no quiera la humanidad, va a descender, porque los propios límites del planeta lo van a plantear. Y esto requeriría abrir un importante debate social sobre la reconversión en el modelo productivo y en las pautas de consumo que hay que tener, sobre todo si lo queremos hacer con justicia. Es decir, que es un problemón. Bueno, teníamos muchas ganas de entrevistar a Yayo Herrero y que nos visitara, porque además ella es una de las personas que en nuestro país está promoviendo una cosa que se llama crecimiento cero. Yo lo decía ella, que mucha gente va a poder entender que abogamos porque las personas sigan siendo bajitas o algo de eso. Es un término que lo conocen activistas, especialistas, pero que quizá sería bueno explicárselo al común de las personas. ¿Qué es el crecimiento cero en relación con todo lo que estabas hablando? Tiene bastante que ver con ello, sí. A ver, hay varios términos para hablar de una cosa que es la madre del cordero, que es la inviabilidad del crecimiento permanente de los consumos de la población, de la extracción de materiales y de la extracción de energía en un planeta que, sin embargo, es físicamente limitado. Es decir, en nuestro planeta hay recursos que se regeneran, como es, por ejemplo, el agua, pero que se regenera a una determinada velocidad, no a la velocidad a la que le gustaría los que ponen campos de golf. Y hay recursos que no son renovables, es decir, que existen en una cantidad predeterminada y por mucho que queramos, salvo que pasen miles de años, no se van a volver a reciclar y a regenerar. Este es el caso de la energía fósil y es el caso de todos los minerales que tiene la corteza terrestre. Por eso, y después de que haya funcionado un capitalismo desbocado, sobre todo en las últimas décadas, pero desde hace dos siglos, pero insisto, de una forma desatada durante las últimas décadas, estamos llegando a un momento en el que se empieza a apreciar el declive de muchos de esos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible continuar con el mismo nivel de extracción y con el mismo nivel de generación de residuos. Por eso, desde hace ya varios años, desde que se publicó el informe sobre los límites al crecimiento, que ya fue en los años 70, han ido apareciendo distintos términos. Se hablaba de crecimiento cero para decir que la economía no podía crecer, entendámonos, en la extracción de materiales y en la generación de residuos. Naturalmente que puede crecer, por ejemplo, en agroecología o en servicios destinados a la dependencia. Me refiero a lo que es la extracción de materiales y generación de residuos. Se hablaba de decrecimiento cero, o sea, de crecimiento cero, y más recientemente incluso de decrecimiento, porque ya no estamos en el punto en el que es que estemos en riesgo de superar los límites del planeta, sino que ya se han superado. El decrecimiento de la esfera material de la energía es un dato. Es decir, a los iraquíes, cuando les invaden los ejércitos americano, inglés y español, experimentan un decrecimiento absoluto en el uso de petróleo, que pasaron de tener uno de los consumos per cápitas más altos que había en el planeta, a tener unos consumos propios de la alta edad media, por la vía de la violencia. Es decir, en muchos lugares del planeta la gente está experimentando ese decrecimiento. En la propia ciudad de Madrid, cuando la gente, fruto de la crisis, empieza a no poder pagar la calefacción y empieza a prescindir de ella, experimenta un decrecimiento en el uso de la energía. ¿Qué es lo que sucede? Que hay dos formas de decrecer, que inevitablemente vamos a tener que vivir con menos energía, y solo hay dos formas de hacerlo. Una es una vía ecofascista, que consiste en que quien tiene poder económico, político y militar, siga sosteniendo el mismo estilo de vida material, a costa de que cada vez más gente quede fuera. Y la segunda es por la que apostamos nosotros, que es por una reconversión planificada del sistema económico, de manera que la mayoría de la población pueda vivir decentemente, usando globalmente menos energía y menos materiales. Pero que más o menos... ¿Cualquier iniciativa de cambiar de modelo de sociedad puede obviar lo que estás planteando? No. Ninguna. Sobre todo si queremos que cambie a bien. Es decir, ahora mismo lo que estamos viviendo, que es lo que se lleva poniendo en práctica, desde que en los años 80 el neoliberalismo y el no hay alternativa de Margaret Thatcher entró como una apisonadora, en esto que Naomi Klein decía que es esta maquinaria que nos está pasando por encima, la gran doctrina del shock, lo que estamos viendo es precisamente como de forma cada vez más creciente que hay gente que sigue sosteniendo los niveles brutales de beneficios que tiene, personas con nombres y apellidos, a costa de que cada vez más gente quede fuera. Lo que se apreció aquí durante los años del boom inmobiliario y de la burbuja, donde parecía que todos los indicadores crecían y se hablaba del milagro español, del milagro de la economía española, lo que hemos visto después reveló lo que era realmente, que fue un proceso de espolio en el cual la gente a lo largo de 15 años se creía que progresaba cuando lo que estaba haciendo era endeudarse hasta las orejas. Todos nos alegrábamos, el movimiento ecologista no, pero estábamos bastante solos en aquel momento denunciando las proliferaciones de aves, de aeropuertos, de todo tipo de infraestructuras que supuestamente garantizaban que tuviéramos trabajo y que fuéramos un país moderno y cuando esto ha explotado hemos visto que se construían aeropuertos en los que no aterrizan aviones, trenes de alta velocidad en los que no viaja gente y que lo que había detrás era todo este sistema por el que presuntamente se lucraban algunos políticos con los sobres que daban las grandes constructoras a la vez que se desplazaba una cantidad ingente de dinero público para acometer esas infraestructuras innecesarias. Y vemos que nos prometían tanto trabajo y ahora mismo somos un país récord en infraestructuras y sin embargo también récord en desempleo. Bueno, acabamos de atravesar también una etapa de explosión del consumo, que es las navidades, con todo lo que conllevan, y bueno, en donde no solo de espectorantes y perfumes nos llenan la vista, ¿no?, para si no consumo que muchas veces no está directamente justificado con las necesidades reales que tienen las personas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante todo esto? A ver, yo creo que hay una... Digamos, el movimiento ecologista y el conjunto de los movimientos sociales y la ciudadanía individualmente, tenemos sobre todo una responsabilidad que es la de defendernos de esta inyección de capitalismo en vena que hemos tenido en las últimas décadas. A mí me gusta mucho recordar que Gramsci solía decir que un sistema no es hegemónico solo cuando se ha hecho dueño del aparato político y del aparato económico, sino que se hace hegemónico sobre todo cuando se apropia de la cabeza de la gente. La cultura. Efectivamente. Por tanto, los movimientos sociales y las organizaciones políticas alternativas ahora mismo no solamente tienen que disputar en el terreno de la economía y de la política, sino que necesitamos disputar la cultura. Esa cultura que nos ha hecho incorporar de una forma, vamos, lo más profundo del ADN cultural, nos ha hecho incorporar que la única manera de vivir mejor es la de tener acceso a un montón de consumos. Y muchos de estos consumos son muy seductores. El problema se plantea cuando físicamente no es posible mantenerlos. Y cuando nos encontramos además que si queremos apostar por un mundo que sea justo, nos encontramos que el sobreconsumo en algunos lugares lo impide en otros. Si nos damos cuenta de que además también mucha de esa explosión consumista se ha sostenido en la deuda, nos damos cuenta como lo que hemos hecho ha sido hacernos muy vulnerables como sociedad, muy vulnerables como colectivos humanos. Por tanto, ahí hay una tarea fundamental. Y luego es que, por otro lado, sin embargo, sí que podemos crecer, sí que podemos encontrar otras vías de satisfacer necesidades que nos pueden hacer extraordinariamente felices. Porque es verdad que, curiosamente, aquellos países que son los que tienen un consumo material, insisto mucho en el material porque hablo de los tonelajes de las cosas que existen, ¿no? Es también, estos países que más consumen materialmente son también los países que más consumen a nivel de ansiolíticos, antidepresivos. Es decir, que algo ahí no está funcionando bien cuando... En Estados Unidos decían que había 20 millones de personas tratadas con ansiolíticos. Brutalidad, es una brutalidad, ¿no? Es decir, que nos metemos también ahí en un tema espinoso como el de cómo se miden la riqueza ahora mismo de los países. Claro, la salud de las personas no suma en el Producto Interior Bruto. Lo que suma, por ejemplo, o lo que le interesa a la industria farmacéutica es que se compren medicamentos. Y para comprar medicamentos te tienes que sentir, al menos subjetivamente, enfermo o enferma. Y, claro, sociedades precarias, donde la gente tiene miedo, donde tienes una prisa horrible para todo, pues son sociedades muy enfermas. Bueno, qué maravilla, ¿no? Una ecologista como Yayo, que cita a Ganchi, ¿no? Este marxista italiano, fundador del perdioconista italiano. Bueno, oye, las mujeres y los hombres tenemos diferentes actitudes ante la ecología, ante el medio ambiente. Te lo digo porque tú también promueves, ¿no? O un término que es el ecofeminismo, ¿no? ¿Qué significa eso? A ver, el ecofeminismo es un movimiento social, también una práctica política, que también arranca más o menos igual a la vez que el ecologismo en los años 70, ¿no? Y que lo que viene es a buscar un diálogo entre dos movimientos sociales, como son el feminista y el ecologista. ¿Por qué? Porque ambos movimientos coinciden en señalar que las raíces del dominio que los dos sufren, es decir, en un caso, el dominio del patriarcado sobre las mujeres y en otro caso, el dominio de los seres humanos sobre la naturaleza, tienen una raíz común. Y esa raíz, no solo, pero en buena medida, tiene que ver con lo que sostiene el sistema económico capitalista. ¿Es complementario el término, entonces, con ecosocialismo? El ecosocialismo lo que hace es tratar toda la perspectiva de la crisis ecológica desde la perspectiva del socialismo, es decir, de la justicia y la democracia. Son términos muy sinérgicos, que se pueden encontrar con bastante facilidad, pero unos no comprenden a los otros, es decir, podríamos avanzar hacia sociedades sostenibles ecológicamente, que se ajusten a los límites del territorio y que sigan siendo patriarcales. O al revés, podríamos avanzar en sociedades que repartan de una forma igualitaria todos los trabajos, los remunerados y no, y que, sin embargo, se sigan sosteniendo sobre un modelo productivo que deteriora los ecosistemas, es decir, que son complementarios, pero uno no excluye al otro. El ecologismo y el feminismo coinciden también, en buena medida, en muchas de las propuestas de cambio que establecen. Lo que sí quería advertir, porque a mí eso sí que me parece problemático, es que yo no coincido con aquellas vertientes del ecofeminismo que defienden que las mujeres están esencialmente, por su propia naturaleza, más próximas o más preparadas para comprender los problemas ecológicos. Yo creo que no es un tema genético, sino que es un tema de los roles que el patriarcado obliga a asumir a las mujeres por la división sexual que hay del trabajo. ¿En qué creo que son muy complementarios el ecologismo y el feminismo? Pues un gran problema que tienen las sociedades capitalistas es que se les han olvidado las dos dependencias materiales que sostienen la sociedad. Por un lado, la dependencia de la naturaleza, es decir, los seres humanos no podemos sobrevivir ni tres días, si no es gracias a todo lo que proporciona la naturaleza, a nivel de respirar, vestirnos, desplazarnos, construir las casas, pero a la vez, un ser humano es absolutamente inviable desde que nace hasta que se muere, si no es por el trabajo que otras personas le dedican. Desde luego, es obvio, en la primera infancia, es claro, en la vejez, aquellas personas que tienen una gran discapacidad necesitarán del trabajo de otras personas toda la vida y lo que sucede es que en las sociedades patriarcales ese trabajo lo realizan mayoritariamente las mujeres, insisto, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ellos, sino porque es el rol que impone el patriarcado. Y lo hacen en un ambiente que es invisible a la economía como es el de los hogares, que es un espacio, si ahora mismo nos fijamos, por ejemplo, todos los recortes que han metido los sucesivos gobiernos a raíz de esta crisis estafa, ¿dónde caen? O sea, cuando en una familia no se puede pagar el comedor escolar, cuando se saca al abuelo de la residencia para utilizar incluso la pensión en la economía familiar, cuando se recortan en escuelas infantiles, todo ese trabajo que no se puede dejar de hacer porque si no simplemente la gente se muere, ¿dónde se realiza? Se realiza en las casas. Y las casas normalmente nos encontramos que salvo excepciones, son las grandes corporaciones del patriarcado y el reparto de todas esas tareas no es un reparto equitativo. Por tanto, ese trabajo de reproducción social que no se puede dejar de hacer o esos ecosistemas que no pueden dejar de funcionar porque se muere la gente, además del resto del mundo vivo, sostienen materialmente el conjunto de la economía. Yo creo que ahí el marxismo reflejó muy bien la tensión y la oposición que había entre el capital y el trabajo pagado, el feminismo refleja muy bien la tensión que existe entre el capital y los beneficios y todos los trabajos, no solamente los remunerados, y el ecologismo lo que viene a plantear es que finalmente lo que existe es una oposición esencial entre el capitalismo y la vida. Y en ese sentido, yo creo que son movimientos muy complementarios. Oye, pues muchas gracias. Empezamos el programa con pocas luces y tú has venido a darnos la luz sobre muchos temas. Muchísimas gracias por conceder la oportunidad de poder explicarlo. Un poquito con nosotros. Bueno, hoy un periódico madrileño daba la noticia de que el presidente de la Comunidad de Madrid, mejor dicho, los que compraron el apartamento que está en cuestión del presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González, tenían los mismos testaferros que el señor Correa. Un escandalazo mayúsculo. Bueno, este mismo señor Ignacio González es el mismo que hace exactamente un año decretó un ERE que afectó a 861 trabajadores de Telemadrid. Una medida que paralizó, bueno, paralizó. Los 861 trabajadores están en la calle, pero vamos, vino a decir que no se ajustaba a derecho tal medida y está recurrido por la Comunidad de Madrid el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, pues ayer centenares de personas y de trabajadores de Telemadrid salieron a la calle para recordar este hecho y para, bueno, pues para protestar por todo lo que les han hecho y les están haciendo. Este vídeo lo ha grabado la compañera Zakia Irausa de Dissocres y lo vamos a poner para que veáis qué es lo que pasó ayer en la asignación de la Puerta del Sol. que no, que no, que no, que no, que no que no queremos pagar su deuda con sanidad con sanidad y educación. Pueblo de Madrid movilízate y a estos superhuefas parémosle los pies. ¡Lo llaman democracia y no lo es! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Lo llaman democracia y no lo es! Hoy, hace un año que el gobierno del Partido Popular presidido por Ignacio González ejecutó su decisión de arrebatarlo en nuestros puestos de trabajo a través de una era ilegal. Queremos que Telemadrid y Onda Madrid dejen de ser el altavoz del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid para que vuelva a ser la voz de los ciudadanos que tengan cabida todas las ideas y todas las opciones políticas las mareas ciudadanas de la educación de la sanidad o los servicios públicos los que pelean por el derecho a la vivienda digna o por la ley de dependencia los que defienden a los estafados por los bancos las asociaciones de vecinos los sindicatos los movimientos sociales los ecologistas los que luchan por los derechos y las libertades cívicas por la cultura por el transporte público las víctimas de todos los terrorismos y por los que simplemente tienen algo que decir y merecen la pena ser compartidos con el conjunto de la sociedad. Compañeros compañeras ciudadanos todos otra telemadrid es posible y entre todos conseguiremos que se haga realidad muchas gracias bueno pues ya están aquí una visita que estábamos esperando Ángel García y José Ángel Jiménez los dos son de Salvemos Telemadrid son de distintos sindicatos eso es lo de menos porque están en este barco con tanta zozobra que es SR que llevó 861 trabajadores a la calle oye primero lo quería comentar cuál es el balance de Telemadrid antes de hablar de vuestro tema particular de Telemadrid doce meses después bueno pues yo creo que Ángel lo puede contar igual desde dentro porque desgraciadamente se quedó allí conviviendo con el enemigo yo desde fuera pues yo creo que es un balance muy triste es decir para mí es un balance del saqueo que ha supuesto todo un ahorro para los ciudadanos de un año para otro de un 1,6% en el presupuesto de Telemadrid que es lo que la diferencia entre el presupuesto de 2013 y 2014 y 860 trabajadores en la calle y los trabajadores que están haciendo la televisión que se emite ahora son trabajadores evidentemente igual no podemos decir explotados es mucho decir pero desde luego unas condiciones laborales salariales muy inferiores a las que teníamos como trabajadores de Telemadrid y un trasvase de dinero público a manos privadas a través del contrato con Telefónica o sea que es todo es una especie de círculo cuadrado han conseguido cuadrar el círculo y conseguir todos sus intereses a la vez echar a los rojos darle dinero a las empresas menos ángel que ahí no sé yo no sé que es mejor si estar en la calle peleando oye ya que te has quedado dentro advierte que por favor que tengan cuidado que algún día algún espectador va a morir tiroteado porque la inflación que tenéis de películas del oeste son de cerezo son de cerezo de cerezo si bueno el balance es muy sencillo el balance cuando cuando hicieron el ERE bueno en primer lugar me gustaría aclarar que yo sigo era miembro del comité de empresa como José Arque de los 21 miembros del comité de empresa de Telemadrid 19 compañeros fueron despedidos solo quedamos dos compañeros allí dentro o sea que los más pelotas dos porque eran redactores yo llevo yo llevo sin firmar las informaciones en Telemadrid desde marzo de 2004 o sea que yo creo que he hecho méritos de sobra para que me despidieran no sé por qué extraña razón me dejaron allí dentro quiero decir que detrás del ERE también había una opción política muy clara de acabar con todo el movimiento sindical ten en cuenta que la plantilla de Telemadrid pues era una plantilla que tenía un nivel de afiliación sindical importante y era una plantilla ahora estamos conmemorando el primer aniversario de los despidos pero también estamos conmemorando el décimo aniversario de la pelea dentro de Telemadrid contra la manipulación contra el despilfarro una pelea que desgraciadamente muchas veces pues no ha salido fuera de de lo que es la página web de Salvemos Telemadrid porque los medios o de aquí de Telek que siempre nos habéis prestado atención y nos habéis dado los micrófonos para contar cuál era nuestra lucha pero los grandes medios de comunicación pues bueno vivimos en un sistema en el cual la democracia el derecho a la información está condicionado por un duopolio de dos grandes grupos mediáticos y un sinfín de pequeñas cadenas de TDT repartidas digitalmente y bueno guerrilleros como vosotros o gente como Canal 33 toma la tele la gente que está intentando hacer cosas los compañeros de Disopress pero claro eso no tiene la potencia que tiene pues la televisión convencional que curiosamente además la gente que vota en las elecciones coincide que es la gente que ve televisión con lo cual el sistema está muy bien organizado bueno habría que aclarar un poco el tema de por qué se quedaron dos personas del comité de empresa aclararlo porque claro es interesante el ERE que se plantea en Telemadrid es un ERE de exterminio ¿por qué? porque si yo soy yo soy iba a decir ERA yo soy ayudante de producción en Telemadrid mientras no se demuestra el contrario entonces si dejaban algún ayudante de producción como yo había algún otro compañero era mi misma categoría en el comité de empresa si dejaban algún ayudante de producción nosotros en el juicio posterior aunque nos despidieran en el juicio íbamos a ganar que teníamos derecho a quedarnos nosotros como representantes sindicales por las garantías legales que tenemos por lo tanto para que no se quede ningún representante sindical se despide a todos los ayudantes de producción a todos los mezcladores a todo el mundo se extermina para que no quede nadie ¿qué pasa? que en redacción no pueden echar a todos porque echarían a los suyos también y por lo tanto se coge del comité de empresa a dos personas y se las deja ahí pues pues son muertos de asco encerrados y rodeados del enemigo y sin poder hacer nada que es lo que te digo que no sé que es mejor si estar allí y si cobrando el salario pero pero es que la depresión que no sé cómo aguanta ángel allí dentro en mordor pues es tremendo no yo creo que aguanto que fue efectivamente no decía tú comentaba decías tú el balance pero el balance muy sencillo cuando el año en 2000 ya me pierdo 2012 2013 cuando ya el año pasado se cerró con un 5,8 de audiencia y 2013 se ha cerrado con un 1,5% todavía menos de audiencia quiere decir o sea que hay un 5% de espectadores madrileños que les gustan a las películas hay un 3,8% hay un 3,8% de espectadores madrileños que ahora les gustan siguen viendo las películas de al oeste de cerezo cuando el ere era eso quiero decir que es que en este año el balance de este año de la gestión del partido popular en telemadrid ha sido que telemadrid es la televisión autonómica que más audiencia ha perdido descontando canal que es directamente telemadrid a la audiencia que más ayer estuviera compañeros de canal ayer fue muy emocionante la manifestación porque nos ha costado mucho trabajo también es verdad que los espectadores de telemadrid si os fijáis andan siempre en todas nosotros no nos fijamos ni quién convoca si la causa es cursa allá que vamos y nos da lo mismo el color de la marea y ayer sentimos el cariño y el apoyo pues de la gente de las mareas de la marea verde de la marea blanca de la plataforma de la cultura de la gente toma la tele de la de la plataforma los de vallecas la gente que la gente de la querella de argentina había un montón de colectivos ciudadanos que estaban con nosotros porque la idea de la manifestación que teníamos era precisamente esa demostrar que nuestro modelo de televisión es un modelo de televisión abierta a toda esa sociedad madrid que no está ahora mismo no tiene su hueco en telemadrid como debería tener su hueco ¿qué significado tienen en 2013 en 2014 las televisiones públicas? Mira pues hoy precisamente he estado escribiendo un artículo para la revista de Vic Álvaro que ayer los compañeros de la asociación de vecinos de Vic Álvaro también estuvieron en la manifestación es el barrio en el que yo vivo y me pidieron si podía escribir algo y precisamente hablaba de eso yo creo que hoy los medios de comunicación públicos son más necesarios que nunca ¿por qué? porque a pesar de que puede haber medios como vosotros que dan la voz a colectivos que están excluidos de los grandes medios hacer televisión es una cosa muy cara y en la que hace falta que intervenga mucha gente y hace falta equipos hace falta una infraestructura considerable y hoy son más necesarias que nunca porque el capital el capitalismo salvaje lo que son las corporaciones financieras están más fuertes que nunca y están presentes no es que controlen un poco desde lejos están sentadas en los consejos de administración de los grupos mediáticos más importantes del país entonces desde ahí controlan las líneas editoriales entonces nosotros podemos tener hay libertad de información si toda la que quieras pero para los grandes medios es decir los grandes medios controlan lo que nos cuentan y como decía antes Ángel la mayor parte de la población se informa a través de la radio y la televisión internet es una ventana maravillosa en la que podemos encontrar muchísimas informaciones que cuesta a veces contrastar que cuesta saber qué es lo que te están contando pero sobre todo es que la mayoría de la población se informa por la tele y por la radio por lo tanto se informan a través de es que entre antenas 3 y tele 5 cuántos escándalos tienen 12 o 13 de la TDT es decir controlan todo lo que nos cuentan por lo tanto si no hay unos medios públicos que sean responsables éticamente responsables que sean que estén financiados correctamente para poder realizar su labor que estén gestionados correctamente para que no sea un despilfarro social y que además sean libres es decir que no estén controlados por el poder político pues lo que nos encontramos es que la democracia es cada vez más imperfecta y mira que es imperfecta la que tenemos pues cada vez la hacemos más porque no los ciudadanos no tienen una información realmente que les permita formarse una opinión correcta de la situación en la que nos encontramos te voy a poner un ejemplo muy concreto ahora mismo hay una revuelta social importantísima en el barrio del Gamonal en Burgos el Vallecas de Burgos el Vallecas de Burgos esa revuelta viene por una obra que el dueño del que va a hacer esa obra aparte de haber estado condenado por asuntos de estos turbios ese señor tiene el diario de Burgos y ese señor además tiene la televisión privada autonómica de Castilla y León porque se necesitan un medio de televisión público asociado con otro gran constructor el señor Ulibarri concesionario en Valencia de varias concesiones pues ahí me está dando la razón de por qué se necesita un medio de comunicación público en el caso Gurtes si es que bueno estos son los de andar por casa si vas al país y ves el accionariado del país pues ya te encuentras con los grandes fondos si te quieres cargar el concepto de televisión pública lo único que hay que hacer es prácticamente lo que hizo doña Esperanza Aguirre colocar al frente del medio a su jefe de prensa o el que pone a uno de su partido al frente del tribunal constitucional si un jefe de estado pone a su hijo y al subdirector de la razón como director de informativos pero luego King John Hill es un fascista y un cabrón pero nosotros aquí nos vamos dejando heredado de una patrevería ya yo lo critican por hacer lo mismo van poniendo a sus hijos en sus puestos yo soy yo soy relativamente optimista pero optimista en la medida que pienso que algún día cuando la gente vuelva la mirada hacia atrás bueno lo que está el sistema político que tenemos en nuestro en España la gente se lo tomará cachondeo pensará que yo tengo mis dudas tengo mis dudas porque mira que lo que estábamos hablando la memoria es muy frágil yo ahora buscando documentación he encontrado el discurso que tuve el honor de leer en Europa en la comisión de peticiones del parlamento europeo representando al comité de empresa de telemadrid 2007 en 2007 fue nuestra presencia en bruselas fue comentada por la prensa es decir se sabía que estábamos allí y tal el discurso venía a denunciar todo lo que estaba pensando denunciaba la hoja de ruta que ya habían puesto en marcha para aniquilar telemadrid como servicio público de comunicación y nada y no se acuerda nadie de nada no se acuerda nadie de lo que hemos hecho ni lo que hemos dejado de hacer simplemente de repente cuando nos echan tenemos que volver a insistir en que llevamos mucho tiempo peleando que no peleamos solamente porque nos han quitado nuestro puesto de trabajo que peleamos por algo más que peleamos porque creemos que lo esencial de un servicio público de televisión de radio televisión pero es complicado es complicado yo creo que de todas maneras si lo unimos un poco a la entrevista que has realizado antes que me ha encantado pues yo creo que es que hay muchos elementos que se están uniendo para que realmente se produzca un cambio real y esa es la esperanza que yo tengo no solamente es nuestra pelea y por eso desde Salvemos Telemadrid hemos orientado nuestra lucha en todo momento a unirnos a todo el que está levantando la voz a todo el que quiere pelear porque entendemos que no estamos solos que el nuestro es un problema pequeñito un problema más de los muchos que tenemos y aquí lo importante quiero decir cuando la mañana del 12 de enero empezaron a mandar burofases de despido que era un sábado por la mañana yo creo que ellos se pensaban que ese día habían acabado con el problema que tenían en Telemadrid un año después se dan cuenta que la gente seguimos peleando y seguimos peleando por una cuestión muy sencilla porque es que nos creemos nos creemos la pelea nos creemos el modelo de televisión y nos creemos que para que una democracia sea sana y sea una democracia efectiva necesita que los ciudadanos tengan acceso a la información y es que nuestra pelea aparte de recuperar el puesto de trabajo como es obvio nuestra pelea va mucho más allá nuestra pelea va por recuperar ese derecho a la información que tienen los ciudadanos porque la gente como como ya yo pueda ir a Telemadrid a explicar las cosas que ha explicado aquí en Telek porque la gente de la querella argentina puede estar en Telemadrid y explicar por qué han tenido que irse a Argentina a poner una querella para intentar juzgar a los asesinos de la dictadura esa es nuestra pelea y yo quiero ser optimista y yo quiero pensar que los ciudadanos poco a poco van aceptando que necesitan unos medios de comunicación democráticos y sobre todo necesitan unos medios de comunicación públicos que garanticen la independencia que no dependan del propietario de un fondo de inversión que está en Wall Street y que quizás también que lideren un poco ese cambio social que como explicaba ya yo es necesario en estos momentos estamos en una encrucijada en la que o cambiamos nuestra forma de ver las cosas o nos vamos todos al garete entonces los medios de comunicación públicos tienen esa misión de difundir un poco distintas opiniones y distintas formas de ver la realidad porque si si solo es este mensaje machacón que tenemos constantemente pues eso no va a ni usar el medio de comunicación público que defendemos nosotros es radicalmente diferente al medio de comunicación público en que han convertido Telemadrid eso no es un medio de comunicación público ahora mismo es un medio de comunicación particular privada pero pagado y financiado por los impuestos de todos los ciudadanos de madrid eso es bueno ya un último un último tema tanto nos hemos enrollado ya se ha enrollado pero un montón bueno aquí entre redactores y ayudantes de producción la situación concreta ahora desde el punto de vista jurídico es decir el tribunal superior de justicia dijo que no sea si dijo que no se ajustaba a derecho y está recurrido por la Comunidad de Madrid ¿cómo está todo eso? bueno lo recurrió la Comunidad de Madrid nosotros también lo recurrimos porque entendemos que no solo que este no se ha ajustado derecho sino que es ilegal porque como decimos no hay unas razones económicas para el ERE porque el ahorro que se produce es de 1,6% y no hay una razón económica para despedir a 861 trabajadores y por lo tanto se debe anular y debemos volver a nuestro puesto de trabajo estamos esperando el recurso nos llegan los bulos nos llegan los rumores todo pero no sabemos nada no se sabe nada cuando saldrán y cuando no y esperamos que que la justicia pues se haga realidad se haga realidad pero desgraciadamente también lo esperábamos por ejemplo en el tema del 5% que nos retiró la Comunidad de Madrid ilegalmente porque la Comunidad de Madrid no tiene potestad para aplicar medidas laborales y cogió el decreto de Zapatero y en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre lo amplió no solo lo dejó para los funcionarios sino que lo amplió también para las empresas públicas en primera instancia nos dieron la razón y el Tribunal Supremo nos la ha quitado por lo tanto como una lotería lo vemos nosotros ahí estamos esperando a la sentencia del Supremo y lo que tenemos ya es la amenaza del señor Ignacio González de no respetar la separación de poderes de no respetar la independencia judicial y si no le gusta la sentencia dice que va a cerrar Telemadrid como si Telemadrid fuera su cortijo personal bueno pues nosotros lo único que le podemos decir al señor Ignacio González es que después de 10 años de pelea que nos ha costado mucho 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 incluido despidos y sanciones y que de eso sabe José Ángel también pues después de 10 años de lucha el señor Ignacio González pueda amenazar con lo que quiera desde luego nosotros lo que sí le podemos decir al señor Ignacio González que nosotros vamos a seguir peleando por ese modelo de televisión que merecen los ciudadanos de Madrid con Telemadrid abierta o con Telemadrid cerrada eso que no tenga ninguna duda que desde Salvemos Telemadrid seguiremos defendiendo en lo que creemos y que nos ha costado mucho iba a decir sangre, sudor y lágrimas pero es que ha sido así lágrimas un montón vamos a seguir peleando con Telemadrid abierta con Telemadrid cerrada luego el señor Ignacio González si quiere respeta las instituciones democráticas y si no se salta a la torera las sentencias judiciales bueno el señor Ignacio González casi lo que debería hacer es regar sus plantas del apartamento de Marbella no vaya a ser que acabe como presidente de otras comunidades que muchas veces se ha equiparado en cuanto a modelo de comunidad autónoma prefiero el señor Matas en Baleares o el señor Camps en Valencia vamos Camilo oye, mucha suerte muchas gracias a vosotros y aquí ya sabéis donde nos tenéis aquí estamos más a gusto suerte a vosotros y suerte también a las personas que están planteando un alquiler social para todas las personas en una situación como esta donde hay se decía un millón de viviendas vacías en España y que tengan sin embargo que no tengan techo y que tengan dificultades para poder acceder a una vivienda algunas personas de estas se reunieron hace una semana ocho días una cosa así y ocuparon un inmueble propiedad de Caixa Van en el barrio de Malasaña allí también estuvieron unos compañeros de periodismo digno y nos hicieron este reportaje si se puede 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 hemos ocupado una vivienda por emergencia habitacional y precariedad estamos en situaciones insostenibles porque los gobiernos locales regionales y nacional cometen a diario alta traición al pueblo los gobiernos corruptos que solo actúan para favorecer a su casta la élite económica han ocultado y falseado el rescate a la banca endeudando y robando al país ahora repiten la jugada por medio del Sare que promueve la reventa de vivienda a precios pactados con bancos e inmobiliarias en su beneficio y en detrimento del pueblo que no lo puede ni debe pagar estamos aquí para crear una comunidad responsable que mejore la condición del barrio este edificio es propiedad de Caixa Bar y está vacío desde 2009 existimos que no haya más casos sin gente ni gente sin casa mimaremos nuestro nuevo hogar lo rehabilitaremos y repararemos para hacer de él una vivienda digna y cálida desde la obra social de la asamblea de vivienda dentro liberamos este bloque de viviendas vacías propiedad última de Caixa Bar en el barrio de Malasaña y lo hacemos hoy full ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! 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 El objetivo de que haya personas que estén viviendo ahí ¿de acuerdo? Y eso es lo que van a seguir haciendo y tiene el compromiso la policía por tanto de marcharse en cuanto bueno el tráfico se pueda ir se puede ir de alguna manera disolviendo y nosotros empezamos a ir a celebrarlo por otra parte ¿de acuerdo? un barrio obrero de Burgos yo casi voy a hacer una cierta analogía yo le llamo el Vallecas de Burgos es un barrio que fue anexionado en 1955 entonces una población rural y se construyó un polígono industrial y ahora es tiene prácticamente un tercio de la población de todo Burgos un tercio del conjunto de la ciudad bueno esto ha salido también más allá de nuestras fronteras una protesta vecinal contra la construcción de un bulevar en una calle y un aparcamiento privado se ha saldado con 23 detenidos y 11 heridos da la sensación de que la gente está empezando a estar muy harta ¿no? de esta cleptocracia de este robo permanente bueno tal vez habría que calificar o habría que definir lo que está sucediendo en Gamonal como una rebelión una pequeña rebelión contra el robo y contra el espolio ya estamos empezamos a estar hartos de esta situación hoy los compañeros de la tuerca a continuación de este programa van a tocar este tema pero vamos a dar un avance sobre lo que está sucediendo tres días llevan ya de manifestación en un barrio de 70.000 habitantes donde salieron a la calle 4.000 personas un barrio que además de esos 70.000 18.000 personas se encuentran en el paro 18.000 habitados que alguien de esta en el barrio ¡Esto es un atraco! ¡Malos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡No se le mueren más! ¡Aborrán! ¡No se le mueren más! ¡Aquí se le vio, 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 si no se le ha vencido! ¡Me muerto! ¡Muido, munido! ¡Un alas se le ha vencido! Bueno, todas estas políticas de recortes sociales también están teniendo reflejo en los medios de comunicación extranjeros. El otro día hubo una buena noticia y es que los recursos de la Comunidad de Madrid contra la paralización de la privatización de los hospitales han sido devueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Allí se concentraron cientos de ciudadanos también a la espera de que se hiciera público el autocorrespondiente. Esta es una información que ha sacado también otro medio como es Telesur de Venezuela hablando de lo que está sucediendo en España. Vamos ahora a España. Usuarios y trabajadores de la sanidad pública se concentraron en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid esperando la resolución de recursos jurídicos en torno a la privatización de la gestión de seis hospitales. Magistrados han acordado devolver los asuntos objeto de estudio en la convocatoria a las secciones de origen en las que se habían dado inicio a esta batalla jurídica. La llamada Marea Blanca, plataforma social en defensa de la sanidad pública, exige al Tribunal respeto a los derechos sociales consideran que están ampliamente violados con la política neoliberal del Partido Popular. Por un lado en España hemos perdido ya el derecho a la asistencia sanitaria universal. Hay un amplísimo sector de la población que ya no está cubierto por la sanidad pública y no me refiero solamente a los ciudadanos migrantes, también ciudadanos españoles que no cotizan a la seguridad social o que han emigrado fuera de España han perdido este derecho. La privatización de la sanidad pública pone en peligro un derecho básico que es el derecho de todos los ciudadanos a la salud. La marca España sigue dando la vuelta al mundo y un reflejo de esto es el eco que ha tenido la multitudinaria manifestación del pasado fin de semana en Bilbao. Una manifestación convocada en favor de dar continuidad al proceso de paz con una solución para todo el tema relacionado con los presos y también en protesta con las últimas detenciones. Han sido detenidos ocho abogados de presos de ETA. Esto desde luego es como cuestionar el derecho a la legítima defensa. Es decir, no se puede decir, imagínense que mañana llega la policía y detiene al señor Roca, el abogado de la infanta Cristina. Bueno, pues un medio europeo como es Eronius también se hizo eco de lo acontecido en Bilbao este fin de semana. Más de 100.000 personas, según la policía municipal, se manifestaron en Bilbao bajo el lema Derechos Humanos, Acuerdo, Paz. La concentración fue convocada por el Partido Nacionalista Vasco, la Izquierda Radical y los sindicatos nacionalistas después de que un juez prohibiera el jueves una marcha a favor de los presos de ETA. Estuve viendo, mirando al monitor donde trataba de localizar el último vídeo con el que os vamos a dejar para que continuéis viendo el resto de la programación. Como digo, a continuación irá la tuerca y es un vídeo que ha hecho el colectivo audiovisual republicano para la República TV sobre la ley Mordaza y haciendo un llamamiento a la desobediencia civil. Con esto lo dejamos hasta la próxima semana. Cristina Cifuentes reconocía recientemente en televisión que en sus dos años como delegada del Gobierno en Madrid los antidisturbios solo intervinieron en ocho manifestaciones de 8.000. Basándose en esos datos, la periodista Natibel Preciado cuestionó a Cifuentes la necesidad de la Ley de Seguridad Ciudadana y ésta respondió que los jueces no condenan a los detenidos. Las sentencias judiciales sirven, entre otras cosas, para que quienes dirigen el Estado comprendan los límites que no deben cruzar. Si basándose en las leyes y la Constitución, los jueces no han condenado a ninguna de las cientos de personas detenidas en movilizaciones sociales desde el 2011 y varias veces han desautorizado las multas a manifestantes, el mensaje de la Judicatura es claro. El Gobierno ha estado utilizando la intimidación policial para que no nos manifestemos. La nueva legislación puentea las salas de justicia, transformando a las fuerzas de seguridad en juez, jurado y verdugo. Por ello, varias organizaciones de jueces, policía e incluso militares acusan al Gobierno de querer convertir el conflicto social en un problema de orden público. Por su parte, la nueva Ley de Seguridad Privada, apoyada por Cumbargencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, abre la puerta a la creación de cuerpos para policiales con poder de autoridad. Los pretextos del Partido Popular no se sostienen cuando el índice de criminalidad en España es de los más bajos de la Unión Europea y en 2012 se redujo el número de delitos y faltas. La única motivación es su miedo a la respuesta popular, pues para 2014 se esperan graves tensiones sociales provocadas por la incapacidad del Gobierno Rajoy de ocultar que su único objetivo es proteger de la crisis a las grandes fortunas. Pero la Ley Mordaza no solo supone la criminalización de toda disidencia y la ruina económica de quienes sufran multas por ejercer su legítimo derecho a protestar. También suaviza sustancialmente las penas por delitos fiscales y de corrupción institucional. Pretenden, sencillamente, legalizar su derecho a corromperse y a coaccionar a cualquiera que se atreva a denunciarlo. Es por ello que hoy es necesario reivindicar y ejercer nuestro derecho a la rebelión y a la desobediencia ante leyes injustas que violan los derechos del pueblo. Pero para ser efectiva, la desobediencia civil no puede ser un acto individual y aislado de protesta. Requiere de la participación masiva de la población, de organización, valor y conciencia. Exige recuperar la esencia de la verdadera política y las ideas y la creación de redes de resistencia y de solidaridad popular. El Gobierno Rajoy nos obliga a elegir, someternos o desobedecer. La historia de este barrio barcelonés del Carmelo, construido por la necesidad de la clase trabajadora en rebeldía contra la tiranía franquista, revela que la voluntad del pueblo desborda invariablemente cualquier ley opuesta a sus intereses. En nuestras manos está detenerlos, porque sí se puede. Colectivo de Visual Republicano, para la república.es. y y y y y y Gracias.